¿A quién apoyará cada partido para gobernar y a quién vetará con nombres y apellidos? ¿Qué modelo de Estado defienden? ¿Cómo solucionarían el encaje de Cataluña en España? ¿Cambia algo la situación con la nueva ruptura de esta tarde de Puigdemont y la CUP? El Partido Popular, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Convergencia y el PNV van a explicarnos en este estudio, este anoche, qué harán si les votamos. Empieza el penúltimo de los cinco debates entre las siete principales candidaturas que está emitiendo Televisión Española. Ciudadanos, ¿intentarán llegar a acuerdos con la lista más votada? ¿Vetarán o no a Mariano Rajoy? Bueno, nosotros creemos que precisamente la pluralidad que se vio en diciembre en la Cámara, lo que expresa o lo que representa más que lo que expresa es la voluntad del cambio de la sociedad, esa voluntad del cambio que la sociedad nos ha dicho. Para nosotros esta voluntad del cambio solo se puede articular a través de dos ejes, a través de las reformas y a través del diálogo. Bueno, nosotros creemos que en Ciudadanos hemos hecho el ejercicio responsable en estos cuatro meses que ha podido ver toda la sociedad española, de que hemos alcanzado propuestas de reformas, de que hemos ido con un programa que presenta las reformas que este país necesita, pero al mismo tiempo hemos acreditado esa capacidad de diálogo para conseguir llegar a acuerdos. Bueno, esto va a volver a tener que reeditarse por culpa de algunos en este momento y observaremos qué es lo que pasa a partir de diciembre. De lo de Mariano Rajoy, no me responde. Bueno, ahora hablaremos de Mariano Rajoy seguramente. Que son los que afectan a su vida cotidiana, sus posibilidades de bienestar y su futuro. Quien responda a esas propuestas estará con el Partido Socialista. Es un mandato muy amplio en Cataluña, más allá de las fronteras de un partido o de otro, la conclusión, la evaluación de que las políticas del Partido Popular hacia Cataluña han sido dañinas. Y atendiendo al hecho que aquí existe y está un diputado socialista, creo que puedo preguntarle si de verdad ustedes van a autorizar un referéndum a la escocesa. Con la misma claridad. El Partido Socialista, es verdad, lo ha dicho siempre, tiene una determinada idea de España de la que forma parte esencial Cataluña. O por decirlo de otro modo, entendemos que España dejaría de serlo si Cataluña no está. Lo que pasa ahí fuera es que hay un país que sigue teniendo unas cifras de pobreza asombrosas para ser la Unión Europea. Y en eso el Partido Socialista y Podemos tienen un programa parecido. Y hay elementos en los que no compartimos. Miremos esa realidad y empecemos a trabajar para que este país pueda volver a sonreír y tenga una oportunidad de futuro. Por supuesto, junto y unido, pero también escuchando la voluntad de su pueblo. Crear mejores condiciones para todos los ciudadanos es haber creado un millón y medio de empleos en el último año y medio. El crecer al 3% y el haber reducido el déficit público que nos dejaron del 9,3% al 5%. Porque nosotros entendemos que la mejor política social para que se pueda comprar alguien un piso es que tenga dinero para pagarlo y no para ocuparlo. Claro, el problema de esa política es que vosotros no creáis empleo, rompéis las condiciones de trabajo actuales. Creo que hemos creado un millón y medio de empleos y 120.000 en el último mes de mayo. Vamos a intentar abrir el debate y a centrarnos en los pactos de gobierno. ¿Con quién pactaríamos? ¿Con quién no? ¿Con qué condiciones? Que yo creo que eso es lo que el telespectador quiere saber en estas semanas. Estoy seguro, pero yo creo que el telespectador tiene que saber muchas cosas. Señor Terol y señora Sánchez, a ver, es que no es creíble vuestra propuesta. O sea, lo que estáis contando, no es creíble, los ciudadanos ya no son tontos, ya no se les puede engañar permanentemente. Habéis tenido una oportunidad los dos, habéis tenido una oportunidad en esta legislatura pasada de haber apoyado un programa de reformas, de haberlo incluso enmendado, de haberlo corregido. Eso no es verdad. De haber llegado... Sí, es verdad, sí, es verdad, Tania. Es verdad. ¿Sabes qué pasa? Solo se podían cambiar las formas. Como está hecho blanco sobre negro y está hecho con luz y taquígrafos, todo el mundo ha visto lo que ha pasado. El problema, como bien decía el señor Tardá, no es solo pactar, sino saber para qué se pacta. Es que eso es fundamental, saber para qué se pacta y saber para qué se puede conformar una mayoría. Hemos visto dos ejemplos que son, uno, el señor Rajoy, que no quiere hablar con nadie, que está ahí sentado y que piensa que su sillón es más importante que el de los demás. Y por otro lado, Podemos, que también piensa que sus sillones son más importantes que los demás y que anteponen eso ante cualquier otro pacto de gobierno. Así, como comprenden, es absolutamente imposible pactar. Sino cuál es el contenido. Claro, y era el programa de Ciudadanos. Y yo, pues siempre defiendo, olvida que lo he dicho yo, pero fíjate en lo que propongo. Y a eso que propuse, dijisteis no. Era el programa de Ciudadanos lo que propusiste. Señor Gutiérrez. Sí, señor Sucla, señor Tardá y señor Sánchez también. Yo les voy a poner un ejemplo de por qué cuando unos se juntan, o haya algún proyecto en común de verdad, o si no hay nada más que el juntarse para obtener el poder, no funcionan las cosas. Entonces, Cataluña, ustedes se juntaron, Junts per sí, consiguieron formar un gobierno. Hoy tenemos la desgracia en Cataluña de que no han sido capaces de sacar adelante sus propios presupuestos, su propia coalición se ha roto, y está ya el señor Puigdemont diciendo que se va a tener que someter a una cuestión de confianza para así la pierde volver a convocar otras elecciones. Esto es cuando uno se junta solamente con un objetivo, que era su famoso referéndum o hoja de ruta soberanista-independentista. Y es el mismo caso de Podemos y toda la amalgama de partidos que se han juntado alrededor, que no hay nada detrás. Tienen dos proyectos políticos diferentes, con un programa electoral que tiene Podemos, otro programa electoral que tiene Izquierda Unida, y cuya única finalidad es coger el poder, como ya se vio, por cierto, en la pasada legislatura, donde lo único que se pretendía era coger vicepresidencias, el Ministerio de Defensa, Radio y Televisión Española, la CELIN. Ese es el proyecto verdadero de Podemos. Y eso es lo que no puede existir en este país, porque es lo único que condenará a este país a lo mismo que ha pasado en Cataluña, a un nuevo fracaso. Para Ciudadanos parece, parece, que su candidato hasta hace bien poquito ha sido el mismo que el del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Y nosotros, obviamente, no podemos estar de acuerdo. Ni estábamos de acuerdo entonces, ni lo estamos ahora. Y parece que tampoco los españoles, porque no le votaron y perdió las elecciones. Dicho esto, ojalá recuperáramos el espíritu de Felipe González, querido José Enrique, y otra vez, como en el año 96, reconociese que con la distancia que hubiese entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Popular ganó las elecciones y debería gobernar. Señor Terol, este es un debate de adultos. Yo te rogaría que si ibas a hacer comparaciones infantiles, mejor te dediques al horario infantil y no al nocturno. Miren ustedes, señores, en este país no va a haber un gobierno con extremistas y radicales. Si Ciudadanos es decisivo, no va a haber nunca un gobierno con extremistas y radicales. La única garantía de que este país tenga un gobierno con cambios y que pueda llegar a acuerdos es Ciudadanos, que Ciudadanos sea decisivo en esa posibilidad. Porque, además, en este país no habrá cambios, y lo único que tenemos todos claro, si no es que no somos capaces de llegar a acuerdos y no habrá acuerdos si no hay cambios. Por cierto, esos cambios tienen que venir también desde los propios partidos, porque con el líder que tenéis es imposible llegar a un cambio. No puede ser que un partido, si no se regenera, si no tiene un líder de verdad que crea en la regeneración, exista en cambio. Porque la segunda preocupación más importante para los ciudadanos de este país, Antonio, es la regeneración democrática. Algo en lo que no habéis hecho nada. Yo entiendo que ese acuerdo no te gustara, porque ahí había muchos puntos de regeneración, claro que sí. Muchos puntos de regeneración que entiendo que no os gustaran nada. El modelo de España, del que hemos hablado algo en el primero. ¿Cuál es la visión de nuestro país que defiende cada candidatura? ¿Cómo solucionaría el encaje de Cataluña en España? ¿Cambia algo la situación con la ruptura de esta tarde de Puigdemont, es decir, de Junts Pelsi, de Convergencia y Esquerra con la CUP? ¿Dónde están las líneas rojas a una posible reforma de la Constitución? ¿Están ustedes a favor de que una comunidad pueda celebrar un referéndum de autodeterminación? De verdad, este país necesita entender que somos plurales y que por tanto hay que querer a Cataluña dentro de España, pero que hay que quererla escuchando a su pueblo. Ciudadanos. Ustedes, un modelo de Estado no es solamente un modelo de Estado, o los puntos que desde nuestro punto de vista incluye un modelo de Estado, no son solamente el tema de la cuestión de la unidad nacional, en la que por supuesto, bueno, en fin, yo no creo que nadie pueda defender que defiende más a España que nosotros. Yo creo que un modelo de Estado tiene que tener en cuenta las tasas de paro media del 18% que ha habido en España en los últimos 20 años, que hay más de 2 millones de trabajadores pobres, que nos hemos cargado a las clases medias y trabajadoras, que no hemos avanzado todavía en los programas de igualdad, que no podemos dejar atrás a la gente que se ha ido desfavorecida, que no podemos crear más desigualdades en este país. Eso es un modelo de Estado, porque un modelo de Estado es un modelo de convivencia, y ese modelo de convivencia es sobre el que tenemos que discutir. Esquerra Republicana. Cataluña es una nación, una nación de hombres y mujeres libres, y tenemos un objetivo que no es otro que el de proclamar la República cuanto antes mejor. Injusto y muy poco de izquierdas que nos digáis que tenemos que esperar. Le diremos a Ada Colau al día siguiente de las elecciones, y a Domènech, les diremos, ¿qué hacemos? ¿Os apuntáis o no al proceso constituyente de la República? ¿O tenemos que esperar que España cambie? Bueno, yo creo que aquí, como se ve, hay algunos partidos que solo vienen a hablar de su libro, el libro viejo de siempre y el raca-raca de toda la vida, pero claro, es que hay muchísimos más millones de ciudadanos españoles que tienen otros problemas. Pero del problema del modelo de Estado. Si no, no habría problema del modelo de Estado. Pero es que estamos hablando que el modelo de Estado son otras cosas, aparte del problema de estos señores catalanes. Estamos hablando de que hay muchos millones de españoles con todos los problemas que hemos hablado antes. ¿Qué hace falta? Hace falta cambiar ese modelo de Estado. Y en ese modelo de Estado, en el que, por supuesto, nosotros no defenderemos nunca un referendo de autodeterminación, como yo creo que ha quedado suficientemente claro, lo que podemos es cambiar. Y hay que cambiar a peor o cambiar a mejor. Hay gente que quiere cambiar a peor, como los señores de Podemos, que quieren cambiar a peor, quieren destruir este país, quieren efectivamente aplicar el referendo de autodeterminación, o como ustedes, quieren también incrementar la deuda, quieren no pagar el déficit, quieren salirse de Europa, quieren salirse del euro. Sí, porque sus compañeros de Izquierda Unida quieren salirse del euro, está en su programa electoral. Esos son los cambios que quieren hacer estos señores. Nosotros creemos que hay que hacer otras cosas. Nosotros hemos dicho con mucha claridad todo lo que ahora estás reinterpretando y mintiendo sobre las palabras que hemos dicho. ¿Qué decimos de Europa? Decimos que hay que explicar, como cuarta economía de este país, que las recetas de los recortes, que ya lo han dicho todos los líderes europeos, solo conducen a la miseria y no sacan a los países de la pobreza. Pero tu socio de Izquierda Unida sí se quiere salir de Europa, lo han dicho. Está en su programa electoral y son tus socios, Tania, están en su programa electoral y que quieren salir del euro. ¿Con quién hacéis pactos? Pensadlo, vuestros pactos con Izquierda Unida quiere salirse del euro y quiere salirse de Europa. Pues es así. Has terminado de mentir. No, no, no miento, leer el programa electoral de Izquierda Unida. Es un poco democrático querer resolver entre los que estamos aquí o otros que nos encerremos en una sala una realidad que es de preocupación. Y para eso, lo más importante es saber el Partido Socialista en qué bloque va a estar después del 26 de junio. ¿Va a estar con el inmovilismo y con la movilización del miedo, como hacen Ciudadanos y el Partido Popular? ¿Va a estar en ese bloque o va a estar en el bloque de cambio? Esta es la pregunta. Bueno, yo creo que, como hemos comentado, un modelo de Estado es otra cosa, aparte del problema territorial. ¿Y nosotros qué proponemos? Pues creemos que hay que cambiar la ley de partidos, hay que hacer una nueva ley de partidos, una ley de partidos que hagan a los partidos más transparentes, que además de hacerlos más transparentes, fomenten la democracia interna. Hay que hacer una nueva ley electoral en donde se vincule el candidato con el elector, donde los votos de todos los ciudadanos sean exactamente iguales. Hay que suprimir los aforamientos, hay que suprimir los indultos para los políticos, hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, hay que financiar, evidentemente, territorialmente de forma equitativa, de forma justa, de forma transparente, de forma eficaz, pero también de forma corresponsable con aquellos otros territorios que tienen menos riqueza o que son capaces de generar menos riqueza. Hay que suprimir el Senado, hay que suprimir las diputaciones. Eso es un cambio de modelo de Estado y no solamente el territorio. Hay muchas cosas en el modelo de Estado. Eso es lo que nosotros queremos poner en Ciudadanos, porque creemos que esas son las reformas que realmente necesita España. Y ese acuerdo al que se pueda llegar a nivel del Estado, entre el Estado y Euskadi, llevarlo a la ratificación de todos los ciudadanos. Y evidentemente, si hay que modificar leyes, pues las leyes son modificables. Ciudadanos, Unidos, Podemos... Sí, nosotros creemos que España es un gran país, es la cuarta economía de la zona euro, nosotros es un país, fue un país solidario, fue un país que hizo del consenso una virtud, fue un país que hizo de la conciliación un ejemplo mundial, pero lamentablemente nos hemos convertido en un país insolidario, en un país en el que vuelven los revanchismos y las trincheras a aparecer, que es el debate político en el que se tiene que ir, nos hemos convertido en un país revanchista. Y nosotros lo que creemos es que tenemos que cambiar esto. Y para esto, pues hace falta, pues para empezar, personas que sean capaces de destacar este proyecto de adelante. Hemos visto dos líderes que han sido incapaces incluso de darse la mano, vamos, algo ya... Entonces, creemos que tenemos que cambiar esto. Y para solucionar esto, pues hay que tener, primero, ganas de trabajar. Segundo, ganas de dialogar. Y desde luego, ganas de acordar. Eso es lo principal, porque sin eso, sería imposible, seguiremos permanentemente en este diálogo. Tania. Dime. Izquierda Unida. Mira, esta Europa es la pesadilla de los europeístas. El euro es una herramienta de dominación. En segundos. El euro es una herramienta de dominación. Y te cuento. Mira, votación en el Parlamento Europeo el 25 de febrero del año 2016. Podemos, Izquierda Unida y Bildu plantean un mecanismo para salir del euro. Esto es lo que estáis haciendo. Podemos, por cierto. Izquierda Unida, por cierto. Bildu, por cierto. Esto es lo que estáis haciendo. Toda punta que se ha apuntado a la violencia económica y judicial. Asfixia y uso torticero del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional. Pero así están derrotados, porque la democracia es imbatible. Minuto de Radio Ciudadanos. Miguel Gutiérrez. Esta noche hemos mostrado propuestas para el cambio. Hemos mostrado propuestas que son ilusionantes para el conjunto de los españoles. Muchas podrían estar ya siendo aplicadas. Pero bueno, hemos visto en esta pequeña, escasa legislatura que hay dos partidos a los que no les gustó el resultado. Y estos dos partidos a los que no les gustó el resultado volvieron a querer tirar los dados para volver a ver qué salía. Bueno, pues esto nos genera una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Una nueva oportunidad para cambiar las cosas. Y esto es lo más importante, cambiar las cosas, porque sin esto no vamos a hacer nada. Cambiar las cosas y cambiarlas para bien. Y para eso, para poder cambiar las cosas bien, hace falta gente comprometida, gente con ganas de querer cambiar las cosas. Y en este país solo hay una persona que sea capaz de cambiar esto. Una persona que tiene las cosas claras, una persona que es valiente, una persona que es honesta, una persona que es humilde, una persona que hace equipo. Esto es lo que hace falta. Gente como esta es la que hace falta. Una persona que tiene sentido común y que es capaz de hacer el cambio mejor que este país necesita. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.